Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes 20 de noviembre de 2023. Afrontamos ya la penúltima semana del mes y lo hacemos como siempre con este resumen de la actualidad municipal que les hemos preparado. ¡Comenzamos! Y arrancamos con este Pleno Juvenil que esta mañana se celebraba en el Centro Cultural El Mocán dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Infancia por parte del consistorio. En él, los jóvenes del municipio han podido exponer sus propuestas a los políticos y estas han sido contestadas directamente por los ediles. La Concejalía de Servicios Sociales, a través del área del menor y la familia, organiza la programación del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar cada 20 de noviembre en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre del 89 y también el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Hoy lunes, día 20, se ha celebrado desde el Centro Cultural El Mocán el Pleno Juvenil, del que han sido protagonistas alumnados de cuarto de la ESO de los distintos centros educativos del municipio. Esta actividad comenzó a celebrarse en 2015 y resultó una oportunidad para que los jóvenes conozcan el funcionamiento de la Administración Pública Local y puedan trasladar de forma directa sus necesidades y demanda, además de proponer actuaciones que consideran beneficiosas para el municipio. Una vez finalizadas las propuestas, los distintos concejales del grupo de gobierno respondieron a las cuestiones presentadas a los alumnos y tomaron nota de aquellas que podrían resultar viables de gestionar para estudiarla. Durante las pasadas semanas, el secretario municipal explicó a los participantes las diferencias entre el Estado, las comunidades autónomas y el Ayuntamiento, así como el funcionamiento de la Administración Local y el cometido de la alcaldesa en el caso de Mogán. Así también, les informó sobre la materia de concejalías y concejales. Un año más celebrando este Pleno Juvenil, donde nos han expuesto sus inquietudes y sus ruegos y preguntas y bueno, ya han sido contestadas por cada uno de los concejales y esta alcaldesa. La verdad que está muy bien esta iniciativa porque hacemos acercar lo que es la política municipal a lo que son estos jóvenes entre 14, 15, 16 años, que muchos de ellos, bueno, pues no están todavía en esa edad para conocer el día a día de las políticas generales y menos la municipal. Se las ha explicado, hay aquellas preguntas que han generado cada uno de ellos, los 21 que componen la corporación municipal, se han dado las explicaciones oportunas en cada una de las materias y bueno, yo creo que han salido satisfechos también, importante en este tipo de actividades y de acciones que se celebran, es que también nos encomiendan tareas que muchas veces nosotros no vemos y ellos son capaces de ver y no las trasladan, donde cada uno de los concejales ha tomado nota y bueno, para mejorar cualquier cuestión relacionada con esas preguntas o esos ruegos que nos han llevado a cabo. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias. Hoy estuvimos presentando el Pleno Juvenil de 2023, en el cual los alumnos del CEO Motor Grande, Somoogán y Eijarineín, presentaron varias mociones para el beneficio de la juventud de Mogán, como por ejemplo, mejorar las aulas de los centros o los espacios culturales y deportivos del municipio. He jugado el papel de la alcaldesa y me he sentido bastante cómoda escuchando las mociones de los jóvenes y pues una experiencia nueva, diferente. Después de nuestras mociones, los concejales nos respondieron a todas nuestras preguntas bastante bien y nos dejaron varias cosas claras. Y el sábado por fin tuvo lugar la sexta Feria del Atún y el Mar de Mogán, que se celebraba en Erguineguín, en la Plaza Pérez Galdós. Fueron 12 horas de intensa actividad, entre las que destacaron el homenaje a los marineros, show cooking, actividades para los más pequeños, la música en directo y no faltó la gastronomía, con el atún como ingrediente principal. La sexta Feria del Atún y el Mar de Mogán arrancaba con un homenaje a Manuel Moreno Ruano, Tomás Trujillo Santana, José Denis Hernández y Rubén Denis Padrón, vecinos que han dedicado su vida profesional a la pesca. Los homenajeados se han dado a conocer a través de una entrevista grabada en sus barcos y el muelle y posteriormente recibieron una placa conmemorativa de la mano de la alcaldesa, el Edil de Pesca, el consejero de Turismo de Gran Canaria y el director general de Pesca del Gobierno Canario, estando arropados por sus familiares, amigos y vecinos, pero también de todas aquellas personas que se acercaron a la localidad para disfrutar de la jornada gastronómica. Tras el homenaje comenzaron las ponencias y show cooking. La primera con el chef Lolo Román, también reconocido asesor creativo de restaurantes en nuestro país. A continuación fue el turno del cocinero del municipio, Carlos Santana Hernández, y alumnado trabajador del PFAE Profesionales de Sala, que también prepararon ante el público el pincho denominado Sabores de Nuestra Tierra y que repartieron gratuitamente para que los presentes pudieran degustarlo. Los puestos de restauradores del municipio ofrecieron hasta el cierre del evento sus propuestas gastronómicas con atún y otros manjares del mar y tierra de Mogam, entre las que se encuentran empadanillas, salpicón, croquetas, sushi, atún adobado, ropa vieja de pulpo, vieras y otros manjares. Por otro lado, los más pequeños contaron con un espacio para poder disfrutar de diversos talleres lúdicos y educativos que fomentaban el cuidado del medio marino. Como no, la música no faltó a la cita, el saxofonista Mr. Bordón fue el encargado de ambientar la carpa durante el día. Ya a partir de las seis y media de la tarde subieron al escenario del evento la cantante y compositora moganera Arancha Navarro y el también artista local Alberto Dennis. Bien entrada la noche, sobre las diez y media, los ritmos latinos vendrían de la mano del grupo Quechimba. Estamos celebrando la sexta edición de la Feria del Atún y el Mar, única en Gran Canaria, y bueno, cada año se va consolidando. Donde ponemos y exponemos los mejores productos del mar aquí, con la participación de todos los restauradores del municipio de Mogán, también con actividades infantiles relacionadas con el mar y el medio ambiente. Y bueno, y al final se trata de seguir promocionando lo que es el producto local y disfrutarlo con todos los que nos visitan. Hay una gran afluencia de público, sobre todo porque hemos hecho este año una campaña específicamente también para todos los turistas que llevan aquí residiendo en el municipio de Mogán o que nos visitan porque estamos en la alta temporada. Y lo que se trata al final es hacer y reconocer la labor de todos ellos, potenciar el producto local y sobre todo disfrutar entre todos este día especial en el municipio de Mogán. Pues supone un evento importantísimo para todo lo que es el sector aquí en el sur de Gran Canaria y no cabe duda que teníamos que estar aquí presentes para apoyar institucionalmente este importante evento en uno de los municipios que tiene una situación completamente fundamental en el sector pesquero de Canarias, ya que presenta dos cofradías. Entonces debemos estar aquí para impulsar y apoyar todo el sector. Y que siempre defendemos el sector pesquero como un elemento sociocultural muy importante en toda la historia de Mogán. El turismo de Gran Canaria ha querido participar porque no solamente estoy convencido que aquí hay muchos turistas, sino que además era por apostar por un producto de primer nivel, un producto kilómetro cero, que saben que para turismo de Gran Canaria la gastronomía está siendo un vehículo para conseguir que la riqueza que tenerá esta industria pues se reparta mejor a lo largo y ancho de los 21 municipios de Gran Canaria y además también ayudar a sectores que normalmente no se ven beneficiados de la riqueza que genera el turismo. Por lo tanto entendíamos que teníamos que estar en esta feria, en esta feria de la tur y desde el turismo de Gran Canaria es un placer, más atendida siempre con los municipios y por qué no, o cómo no, con municipios como el de Mogán que tiene tanta tradición turística. Y continuamos con este repaso de eventos en el municipio y nos vamos hasta el viernes cuando con un éxito arrollador tuvo lugar la primera fase del concurso Mogán Talent donde los moganeros pudieron deleitar al resto de sus vecinos con su talento y potencial. En la noche del pasado viernes 17 de noviembre tuvo lugar la primera fase de Mogán Talent un concurso en el que jóvenes de entre 2 y 30 años pueden exhibir su talento y ganar cheques regalos por valor de 500, 300 y 200 euros. Un total de 11 participantes subieron al escenario del Centro Cultural El Mocán que se llenó de un público entregado de principio a fin. Formaron parte de este la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y ediles del gobierno local como Emily Quintana que lidera el área de juventud que impulsa este proyecto con financiación de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. La gala, dirigida por el polifacético artista Nauset Afonso contó con un jurado compuesto por la actriz y cómica Delia Santana la presentadora Ana Trabadelo y el actor Mingo Ávila. Tras las actuaciones, los afortunados que consiguieron clasificarse para la gran final de este próximo 9 de noviembre y que además lo hicieron con el pase Mogán Vale Oro fueron Lola Méndez, Dana Jiménez y Gina Cosa de Kiss Delevi y Estrella con un baile acrobático y Quintín Siberio con una actuación de piano y canto. Por otro lado, los más votados fueron Ale Santos con una actuación de canto y guitarra, Ezequiel Pozo con su piano y Cristian Pedrís con un baile acrobático. Y vamos a conocer ya la previsión para mañana que prácticamente será la misma por lo menos en el municipio de Mogán que la que ha sido durante todo el sábado y domingo y es que no me negarán que hemos podido disfrutar, si hubiéramos querido, de la playa. Pues la situación se repite y lo más increíble es que también lo hacen en las islas occidentales y si no, fíjense en el mapa, como en Tenerife, La Gomera y El Hierro la misma probabilidad de lluvias y claros, nubes y claros será lo que reina en todas esas islas y como digo, la probabilidad de lluvia también puede darse en el norte de Tenerife pero donde sí tendrán suerte es sobre todo en La Palma donde se esperan lluvias densas durante la primera hora del día y algo menos a lo largo de la tarde. En cuanto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pues ya lo están viendo cuando se repite la situación, en esta ocasión las lluvias desaparecen completamente y se mantendrán las mismas temperaturas que prácticamente el pasado fin de semana 25 de mínima y 30 de máxima. Lo mismo pasa en la isla de Gran Canaria. Como pueden comprobar, continúan esas nubes y claros en toda la isla también continúan las mismas temperaturas y el mar pues continuará prácticamente como un plato han desaparecido todos los fenómenos meteorológicos en cuanto a costas. Así que nos toca disfrutar de muy buen clima en toda la isla de Gran Canaria algo más de frío eso sí, en la zona centro y norte pero que eso no es sorpresa ya para nadie. Y en nuestro municipio de Mogán, pues como pueden comprobar reinará el sol nuevamente, pese que alguna que otra nube pueda nublarnos ese perfecto clima, pero algo pasajero no hay nada de qué preocupar, se continúan los días de playa con temperaturas que como pueden comprobar tienen 21 de mínima y 29 de máxima. Oye, para disfrutar está el tiempo. Y hasta aquí llegaría la actualidad más destacada por el día de hoy en el municipio y en las islas, como siempre citarles mañana a la misma hora y decirles que les esperamos con más información, sobre todo en nuestras redes sociales donde como saben, estamos de manera permanente. Hasta entonces, sean muy felices, nos vemos. ¡Gracias!